¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que todas y todos ustedes estén lo mejor de lo mejor. Hoy hablaremos de un tema que habremos de titular las tres verdades de la vida. La primera de ellas, la primera verdad de la vida. No te preocupes por las personas de tu pasado. Hay una razón por las que ya no llegaron a tu presente, a tu actualidad. La segunda razón de la vida. Una persona cambia, se transforma por dos razones. Porque sufrió demasiado, o bien, porque aprendió lo suficiente. Y la tercera razón de la vida. No dependas de nadie en tu vida, solamente de Dios. Porque hasta tu sombra te abandona cuando estás en la oscuridad. Analiza, amiga, amigo, estas tres verdades de la vida. Y podrás darte cuenta de que encierran una total realidad. Amigas, amigos, seamos felices. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.